El reporte del tiempo es presentado por Sibao Midproros. Recuerda, si no tiene el loguito, no lo pongas en el carrito. Hola, ¿qué tal querido público? Feliz martes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Bueno, amanecimos con solecito en nuestra zona. Recuerden que tenemos temperaturas el día de hoy que alcanzarán simplemente el rango alto de los 30. Así que frito, dos días antes de que se finalice el año, pues contamos con estas temperaturas extremadamente frías. Así que recuerden usar un buen abriguito, tomarse un buen café caliente y pues a disfrutar. Por ahora, vámonos para las temperaturas. 37 grados para Conérico con mínimas de 21, 38 en el área Jardín con mínimas de 23 y 38 para Nueva York con mínimas de 25. La humedad relativa en horas del día se estará sintiendo en un 43% y esta vez tendremos vientos que ingresan desde el oeste dirección nord-oeste de 14 millas por hora, un poquito más fuertes en la costa. Ya para la noche veremos atardecer a las 4 y 36 con un poco de nubosidad, una humedad relativa en un 50%. Vientos que descienden pero siguen fríos dirección oeste-noroeste de 9 millas por hora con un 2% de probabilidad de precipitaciones. No es mucho, pero recuerden que tenemos temperaturas que alcanzarán en horas de la noche los 20. Así que abríguense muy bien y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informo Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. El reporte del tiempo fue presentado por Sibao Mitproros. Recuerda, si no tienes loguito, no lo pongas en el carrito.